Esencial es estar informado, SL Noticias Con la instalación de los primeros módulos fotovoltaicos, avanza la construcción de la planta solar El Águila, la primera de la región de Arica y Parinacuta, y que aportará 2,3 MW al sistema interconectado del Norte Grande. Las instalaciones fueron recorridas por el Ceremi de Energía de la Macrozona Norte, Carlos Arenas y Alejandro Lorenzini, Vicepresidente de Desarrollo de Negocios, DSL, que construye y operará este parque solar, ubicado a 57 kilómetros al interior de Arica. Muy satisfecho porque vemos que se está avanzando, se están ya concretando los proyectos que de alguna forma habíamos anunciado con tiempo anterior, y de alguna manera creemos que este tipo de obra, este tipo de proyectos que están unidos con un demandante, que es en este caso Esquiborac, van en la línea correcta en el sentido de que poder ir incorporando cada vez más energía renovable no convencional en la matriz de consumo de cada una de las empresas. Creo que acá el esfuerzo que ha hecho por un lado SL en poder ser uno de los primeros que construye un tipo de planta en Chile, es también loable y de alguna manera va a servir también para ir adquiriendo experiencia, adquiriendo conocimiento de cómo podemos ir optimizando aún más el desarrollo de este tipo de energía. En tanto, Alejandro Lorenzini explicó que la superficie total de la planta solar será de 5 hectáreas y la potencia instalada de 2,3 megawatts, equivalente al 5% de la potencia requerida por la ciudad de Arica. La planta estará compuesta por más de 8.000 módulos fotovoltaicos de silicio cristalino, cuyos ejes tendrán movimiento de acuerdo a la trayectoria del Sol. La construcción de la planta El Águila terminará al final del primer semestre de este año, periodo en el que además deberá estar operativa. SL Noticias Esencial es estar informado. SL Noticias